¿Cómo te queda el cuerpo después de este partido en el que da la sensación de que el atleti ha perdido una oportunidad? Bueno, ha sido un partido muy áspero, muy disputado, que lo hemos encarregado, hemos empezado muy bien en la primera jugada marcando y en los primeros 15 minutos, 20 minutos, parecía que dominábamos el juego y teníamos situación en el partido controlado, pero claro, con tanto tiempo por delante eso es imposible, ellos en base a segundas jugadas, centros laterales, han empezado a apretarnos y ahí hemos sufrido. Yo creo que no hemos estado bien en ese primer tiempo, creo que el juego iba demasiado lento para lo que a nosotros nos gustaba, y más que nada porque ellos se replegaban bien y nosotros no circulábamos rápido la pelota y luego en cualquier situación, en cualquier segunda jugada te podían hacer un gol, que es lo que ha pasado. Y luego el segundo tiempo yo creo que hemos salido más decididos a intentar ganar, viendo también que ellos nos seguían un poco en la misma línea y creándonos incertidumbre ahí, y bueno, cuando se nos ha puesto el partido a favor, pues hemos intentado dominarlo y bueno, ellos también han insistido, y al final nos han empatado, la verdad es que sí, uno se queda siempre con la sensación de que podríamos haber ganado, supongo que el entrenador del Catalupe también tendrá la misma sensación, que quizá en alguna jugada ellos podían haber resuelto el partido. No ha sido un partido de los, posiblemente sea el partido más áspero que hemos jugado desde el principio de temporada, desde que empezó la liga y bueno, así ha sido. Me gustaría haber conseguido tres puntos, no ha podido ser, y tenemos que continuar. A ver, Ernesto Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao, me imagino que lo que más rabiada es que con lo que cuesta adelantarse lo habéis conseguido en dos ocasiones y no habéis podido cerrar el partido, ¿no? Aguantar ahí en esa ventaja. Bueno, con el primer gol era un absurdo pensar en eso, porque al final quedan 90 minutos por delante, ha sido la primera jugada. Incluso con el segundo porque queda mucho tiempo, de lo que se trataba no es de aguantar, sino de intentar seguir insistiendo y mantener el control del juego y llegar arriba con peligro, sobre todo intentar hacerles daño. Bueno, que ellos ya también estaban acusando el peso del partido, pero bueno, ha habido un par de situaciones que ellos se han crecido, que nos han venido encima y en una de ellas nos han marcado y ya hemos intentado ir con todo al final y no ha podido ser. Hola Ernesto, Alberto Negro de Radio Euskadi. Están apareciendo errores individuales que al final pesan. No han empatado a dos en el error de Unai, pero luego el resbalón de Íñigo. Están empezando a marcar cosas importantes. Bueno, vamos a ver. Un resbalón no es un error, al final esas cosas pueden pasar, les podría haber pasado a ellos, nos ha pasado a nosotros, es una circunstancia más del juego. Eso hay que admitirlo. En eso, ¿cómo decirlo? Esas cuestiones siempre aparecen en un equipo, en otro, durante la temporada, durante los partidos, y lo que hay que procurar es fomentar el error del rival y evitar los tuyos. El rival también está cerca para que nuestro jugador esté apurado, de eso se trata. Más que pensar en eso, lo que nos tenemos que centrar es en el juego, ¿por qué ha habido momentos en los que la circulación era demasiado lenta para nuestros intereses? ¿Por qué no hemos tenido una fluidez que no hemos tenido quizá en otros días? Sobre todo en el primer tiempo. ¿Qué tal, Mr. Fran González, en directo para Radio Marca? Una de las notas positivas del partido puede ser ese gran partido de nuevo de Nico Williams. ¿Lo ves por mentalidad, por estado de forma, ya como uno de los fijos para estar en Qatar? Y que si lo veo, yo no tengo que ver eso. Lo que tengo que ver es que sea fijo con nosotros para estar el domingo que viene. Si va o no va, eso ya es otra cuestión. Es un jugador joven que va siendo titular este año de manera regular y vamos a ver. Desde luego es un jugador que nosotros valoramos mucho y que queremos que esté en el Athletic y que si va a Qatar, pues mira, mejor. Pero bueno, ya lo decidirá el seleccionador que es su trabajo. Hola Ernesto, aquí Álvaro Jiménez para la sexta. Yo te quería insistir en Nico Williams, soy otra vez una jugada determinante. ¿Qué supone para un entrenador tener un futbolista como es que genera ocasiones con tanta facilidad? No sé si es un alivio a la hora de entrenarlo. Bueno, ha generado esa ocasión. Nos gustaría que generara todavía más y todos los partidos. El otro día tuvo un partido complicado con el Atlético, pero de la misma manera que él, los demás. Y él evidentemente es un jugador más de la plantilla y lo valoramos exactamente igual que a los demás. Que ahora mismo está en un momento en el que lo que ocurre generalmente con los jugadores jóvenes es que siempre se les infla mucho el globo porque se les augura un gran potencial en el futuro y todo ese tipo de cosas. Pues ahora está en ese momento que lo tiene que administrar bien y él lo lleva bien porque es un chaval asentado y lo único que queremos es que todavía sea mejor. Hola, Mr. Gemma Santos de la cadena Cope. Yo le voy a preguntar por el otro Williams, por Iñaki, que ha sido atendido al final del partido. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le ocurre? Creo que ha caído mal en la última jugada. Ha sido ahí muy optimista con el disparo y ha caído ahí con la espalda, pero vamos, esperamos que no sea nada. Javier Ortiz de Azcán al Correo. Nuestro primer partido como titular donde Herrera, ¿qué le ha parecido? Bueno, ha comenzado muy bien con ese pase, esa asistencia en el gol. Yo creo que todavía tiene que coger ritmo y tiene que hacernos jugar más rápido. Es un jugador que se involucra mucho en el juego, que está hablando permanentemente a los compañeros y él tiene facilidad para meter ese último pase, también para juntarse después. Es un primer paso, pero todavía creo que nos tiene que aportar más cosas. Ernesto, has hecho pocos cambios hoy con respecto al equipo del sábado. ¿Tienes previsto mover más el domingo? Bueno, ahora tenemos cinco días, tenemos margen. Es verdad que he hecho pocos cambios, pero bueno, creo que es la primera vez que jugamos con este margen de tres días y bueno, he pensado que era lo mejor. Al final, cuando juegas en Europa tienes que jugar cada tres o cuatro días y si queremos hacerlo, tenemos que estar dispuestos a ello. Hola, Mr. Íñigo Marquínez, Cadenaser. Te quería insistir por este tema, o sobre este tema, el partido del Barcelona. Bueno, ya has dicho cómo llegáis. Yo quiero que me digas cómo crees, tú que conoces bien Can Barça, cómo crees que llega al Barcelona después de estos últimos resultados, de haber perdido el derbi, estar prácticamente eliminado. ¿Cómo crees que puede llegar? ¿Cómo crees que puede estar el ambiente en Barcelona? Bueno, eso es como todo. El fútbol, sabemos que si ganas, todo depende de lo que hagas en el último partido. El último partido pierdes, pues es que empiezan a sacar estadísticas negativas por todas partes. El siguiente partido ganas y ya empiezan a sacarte las estadísticas positivas. Entonces, el Barça todavía tiene que jugar el jueves contra el Villarreal. Tiene un partido antes y depende también de cómo sea ese partido, pues el estado anímico subirá o bajará, pero bueno, de momento el Barça no está eliminado de la Champions. Nos esperamos al mejor Barça porque cuando juega mal el Barcelona te hace seis ocasiones clarísimas, cuando juega regular te hace diez, cuando juega un poquito bien te hace quince y cuando juega increíble te hace veinte. O sea, y claro, con los jugadores que tiene, sabes que unas cuantas te van a convertir. Así que yo creo que tenemos que ir con calma y pensar que vamos, lo que nos vamos a ver, lo que nos vamos a enfrentar el domingo. Vamos con las dos últimas, por favor. Hola, Mr. Silado del Diario Inglés de Gaden. Tú lo has dicho que con Nico a veces se hincha un poco el globo. No sé si eso quiere decir que hasta cierto punto el trabajo tuyo no es pincharlo, obviamente, pero sí deshincharlo, quizás normalizar esto para que eso no se os vaya un poco de las manos. Sí, bueno, es que vivimos en un... en el mundo del fútbol es como extrapolar lo que pasa en la vida normal, pero ya a lo bestia, semana tras semana, cada tres días, y entonces vivimos de un dramatismo absoluto a una euforia increíble cuando aparece un jugador, cuando desaparece, cuando... Entonces, ahora Nico está en ese momento, que tiene que... que controlar, o sea, controlar, pues, bueno, vivirlo, asumirlo, y bueno, cuando estás así, pues hagas lo que hagas, pues todo el mundo le parece bien. Y cuando estás al revés, hagas lo que hagas, haces lo mismo y todo el mundo le parece mal. Bueno, pues, simplemente ya tiene gente al lado, tiene a su hermano, que ya ha pasado también por esto y sabe que, bueno, el comienzo todo es así y luego, según deje de ser una novedad, pues se le empezará a exigir otras cosas y las tiene que empezar a asumir como ya algo normal. Y lo que queremos es que, bueno, que esos pasos los vaya cubriendo bien. Nada más. Sí, Ernesto, el equipo sigue sin perder fuera de casa, ha sumado ocho puntos fuera, sin embargo, ha sumado dos de los últimos tres partidos. A nivel de clasificación, ¿qué sensación te dejan estos últimos encuentros? Bueno, está claro que hemos tenido opciones, tuvimos opciones en Sevilla de ganar y no lo hicimos. Hoy también se nos ha escapado aquí hoy la victoria. Y en esos tres partidos no hemos sumado lo que nos hubiese gustado. Las estadísticas son así, cada uno coge la estadística dependiendo, hace el corte donde cree que depende de su visión de las cosas. Si es muy pesimista dice, joder, que tres partidos, dos puntos. Si es muy optimista dice, joder, hemos perdido fuera de casa. Entonces, bueno, yo me quedo sobre todo con la intención que vamos mostrando, la de intentar ganar todos los partidos, siempre de ir a por ellos, sabiendo hoy que quizá no ha sido nuestro partido más brillante. Vale, venga, gracias.